Hola fanáticos del fútbol, ¿cómo están? Yo bueno, mejor que ayer y peor que mañana como siempre. El día de hoy les traigo una flash no tan corta pero sí precisa y todos nos hacemos la misma pregunta. ¿Volveremos a ver algún día a Mbappé? En Francia quieren más de Mbappé y las críticas también le llegaron desde todos lados. Definieron al delantero como el capitán perdido. El diario de aquí califica a Mbappé con un 3. Es, imagínense, Mbappé se marchó y se le vio desilusionado al descanso con muchísimos problemas técnicos. Y esta es la valoración que le dan en la equipa. Dicen que como 9 en verdad Mbappé no funciona y ya lo veníamos diciendo acá. No es algo nuevo, no es algo nuevo. Y bueno, otro que le llueven las críticas es a Vinicius Jr. que contra Ecuador 0 goles anotados, 0 asistencia, 0 centros completados, 0 balones largos, 0 regates completados. Y un remate al arco en todo el encuentro. Otro partido para olvidar de Vinicius que recibió incluso insultos y también silbidos. ¿Qué situación tan difícil en la que se encuentra Vinicius Jr. ahora mismo recibiendo palos de todos lados? Tras una semana convulsa después de sus declaraciones sobre el Mundial 2030, Vinicius recibe también las críticas en su país por su juego con la canarinha. Vinicius Jr. tiene un momento en que parece que necesita dar una bola solo para él porque intenta resolver las cosas sozinho y no consegue. Fútbol es un juego colectivo. Su discreto arranque de temporada con el Real Madrid, con tan solo un tanto de penalti en 5 partidos, se suma a una pobre actuación con su selección, que ha desatado las críticas de los brasileños en redes sociales. Después de 3 derrotas consecutivas en las eliminatorias para el Mundial y un juego muy cuestionado. Con Brasil jugando de esta forma tan horrible. Brasil ganó por la mínima gracias a un tanto del madridista Rodrigo. ¡Brilliente Rodrigo! Pero ni el goleador se salvó de las críticas junto a su compañero de equipo. O Rodrigo y o Vinicius Jr. no parecen ser los mismos jugadores. Si usted puso máscara en ellos, se va a achar que son otros jugadores. Vinicius sigue cuestionado, también con la selección brasileña. Bueno, fanáticos del fútbol, ahora Vinicius no lo critican solo por la entrevista esa con CNN, sino que ahora también lo critican por su juego pobre. Y dicen, este es el balón de oro, a este es el que le van a dar el balón de oro. ¡Qué locura! Y bueno, le preguntan a Dorival y explica por qué Vinicius no rinde igual con Brasil que con el Real Madrid. Bueno, primero es como nosotros queremos ver en la condición de un atleta que él produza a todo momento, en todo instante, de la misma forma que él lo hace dentro de su club. Bueno, ¿qué opinan ustedes, fanáticos del fútbol? Y bueno, Lautaro dice que por la temporada que hizo merece estar donde está. Hablando del podio del balón de oro. Mucha gente opina, fanáticos del fútbol, que el que en verdad merece el balón de oro es Lautaro Martínez por todo lo que hizo con el Inter y por haber ganado la Copa América. Y ustedes saben todo lo que logró este señor. ¿Le darías tu voto a Lautaro Martínez para ganar el balón de oro? Los quiero leer en los comentarios. Y bueno, explotan contra el Madrid. Indignación en el Atlético de Madrid de cara al derbi. El equipo del Cholo Simeone tendrá dos días menos para prepararse para recibir a los de Carlo Ancelotti. Y esto ha desatado un lío en el derbi. El Atlético de Madrid indignado. Ya que el Real Madrid jugará el 24 y el Atlético jugará el 26. Entonces, bueno, llega con dos días menos de descanso. Y esto tiene indignado al Cholo y todo el Atlético de Madrid. Quiero leer sus opiniones madridistas si están por acá en los comentarios con respecto a esto. Y bueno, Mr. B contesta a Cristiano Ronaldo. Messi, eres el mejor jugador de fútbol del planeta. Justo el líquido? With a straw. Oh, this is a straw. I thought this was a spoon. What are these herbs? It's digestive and it gives you energy also. Is this how you're good at Minecraft? Only three. That's something. All right, someone give me a soccer ball. You know, actually, hey, can I say something to end this short off? Speaking of Messi's drink. I don't know if you know this. Ronaldo recently said he wants to pass me in subscribers. Messi, you are officially the best football player on the planet. Bueno, obviamente esta respuesta fue en tono jocoso, en tono de broma Pero bueno, me pareció curioso y quise traérselas acá al canal ¿Qué opinan ustedes fanáticos del fútbol? Y bueno, Guller solo sufre un golpe, solo fue un susto Guller se mantiene en la selección para afrontar el próximo compromiso ante Islandia este lunes ¿Qué opinan ustedes? Este parón está dejando una manada de lesiones y los clubes están indignadísimos Y bueno, fanáticos del fútbol, la emotiva despedida de Luis Suárez de la selección uruguaya Leo Messi y Neymar le enviaron un mensaje y no pudo contener las lágrimas Vas a dejar un legado muy grande Bueno, fanáticos del fútbol, la verdad un grande, un grande el señor Luis Suárez Un jugador que marcó una época, para mí formó parte del mejor tridente que pudo ver el fútbol Hablo de la MSN, no sé si ustedes concuerdan conmigo, me gustaría saber su opinión en los comentarios ¿Fue la MSN el mejor tridente de la historia? Y bueno, continuando, fanáticos del fútbol, esta información me indignó mucho Le preguntaron a Luis de la Fuente que si consideraba dar descanso a la Mingyamal Y dice, si no podemos hacer jugar a nuestros jugadores 180 minutos en septiembre, fuera de aquí Haremos lo que tengamos que hacer, tenemos que representar a nuestro país Poner a los mejores jugadores y ganar para defender nuestro prestigio ¿Qué opinan ustedes? Yo prefiero no dar mi opinión en este caso porque se me puede ir la olla Entonces prefiero dejarlo a ustedes que respondan en los comentarios a Luis de la Fuente También le preguntaron que qué le diría a aquellos en Barcelona que están un poco nerviosos por el tiempo de juego de la Mingyamal Estamos todos, estamos nerviosos Y Luis de la Fuente responde, dice que es una bendición que tengan un jugador de ese nivel Y que juegue tantos partidos siendo tan joven con la selección Otra vez les digo, dejen ustedes su opinión porque yo no quiero opinar sobre esto Luis de la Fuente confirmó también que Ani Almo sufrió un duro golpe en el partido contra Serbia Y no sabemos cómo se siente ahora, hoy no entrena y es duda para el partido de mañana contra Suiza Partidos que la verdad para lo que es el espectáculo y el entretenimiento del fútbol dejan mucho que desear Pero bueno, es lo que hay como dicen por ahí Y bueno, Malvini dice que el Real Madrid es el club más grande de la historia Y el Barça no entra entre los cinco primeros Estaría entre el sexto o el séptimo, vamos a escuchar El club más importante de la historia es el Real Madrid Esa es una realidad que yo creo que sinceramente es difícil discutir O sea, creo que, es más, yo diría que el segundo está a una distancia considerable Lo digo así, o sea, ya no solo por las 15 Copas de Europa Que también, evidentemente, sino porque ha sido dominador en etapas muy distintas En principios de los 50, bueno, mitad de los 50 con cinco seguidas Verá que luego tuvo mucho tiempo sin ganar la Copa Europa, eso es cierto Ganó en el 66, pero ya en la era reciente El Real Madrid, sin ninguna duda, es el club más importante de la historia del fútbol Y luego, yo creo que a distancia Yo pondría quizá el segundo El Bayern, es que yo valoro mucho los equipos que han sido dominadores en Europa en distintas épocas Creo que me quedaría con el Liverpool como el tercero Vamos a poner un cuarto entre Milan e Inter casi execuo El Barça, yo creo que entre los cinco más grandes no Podría estar en sexto, perfectamente, sexto, séptimo A ver, el Barça no gana la Copa Europa hasta el año 92 El Ajax estaría cerca del Barça Bueno, estos son los periodistas que se dicen que son objetivos Obviamente muy objetivos, muy objetivos ¿Cómo tú vas a decir que el Barcelona no dio dominio en Europa? Si el Barcelona ponía a perseguir sombras a tu Real Madrid, Maldini Los ponía a perseguir sombras, no te acuerdas del 6-2 El 5-0, el triplete, el cestete A eso le llamo yo dominio, ¿no? Unas Champions ganadas muy polémicas, por cierto Ganadas con una polémica increíble Con goles en fuera de lugar, expulsiones injustificadas Al equipo contrario Y demás polémicas que pudimos ver en la Champions Que ha ganado el Real Madrid Y bueno, seguimos con Luis de la Fuente Fanático del fútbol Que dice que cumplen con el calendario Somos víctimas no responsables Presión de los clubes, no solo por su parte Por la vuestra también Y dice Luis de la Fuente que los clubes están encantadísimos Que sus jugadores jueguen con la selección No sé quién, la verdad Podría preguntarte si este año sentís más presionados Por parte de los clubes en este sentido Miguel, no, yo realmente presión no siento Nosotros lo que hacemos es, como bien he apuntado antes Es pensar lo primero en los futbolistas Pero es que con la selección también tienen que jugar Es que, si seguramente no solo venga No es a presión, entre comillas Si no seguramente no sea de los clubes Si es por vuestra parte también Entenderéis que este es un calendario Que establecen no sé cuándo Con los clubes, con la UEFA, la FIFA y todos Y acuerdan que sea así Entonces nosotros lo único que hacemos es Cumplir con lo que está establecido en ese calendario Que es jugar en estas ventanas De octubre, noviembre, septiembre, octubre, noviembre, marzo, etc. Nada más Y hacemos lo que tenemos que hacer Representar a un país Es nuestra selección Y creo que deberíamos darle La importancia que tiene Que tiene muchísima Es representar a tu país Y el partido de selecciones Que es curioso además Todos los jugadores quieren venir a la selección Y todos los clubes, todos Todos, sin excepción Quieren que sus jugadores Estén en la selección Nosotros somos víctimas Del calendario No responsables Bueno fanáticos del fútbol ¿Qué opinan ustedes? De las palabras de Luis de la Fuente Y bueno finalizamos Con esta noticia Que ha dado mucho de que hablar Y es que la Minyamal Va a formar parte de la King League La competición de Gerard Piqué Ha anunciado que el jugador del Barça Será partícipe de la nueva temporada ¿Qué opinan ustedes de esto? La nueva estrella de la King League Es la Minyamal Yo quiero leerlos A todos fanáticos del fútbol En los comentarios Gracias por todo el apoyo Que vienen dándole a los videos Increíble Gracias de verdad Y bueno a todos los que llegan Hasta la parte final Si quieren ganarse un saludo En el próximo video Es muy fácil Solo tienen que comentar acá abajo Yo llegué hasta la parte final Y en el próximo video Serán saludados Tampoco olviden dejar ese like Que bueno veo muy pocos likes Veo que participan muy poco En los likes Así que deja tu like Porque eso te suma años de vida ¿No sabías eso? Darle like a este video Te va a sumar muchos años de vida Aparte de eso Comparte Me ayudas mucho compartiendo Suscribiéndote también Y activando la campanita Y bueno pronto se viene más Y mejor contenido Acá fanáticos del fútbol Así que no te pierdas De esta evolución Como te dije Suscríbete Y bueno muchas bendiciones Nos vemos en la próxima Pum pum ¡Suscríbete!